¿Qué es la lucha contra el narcotráfico? Uno de los grandes desafíos que tiene el próximo gobierno es justamente la lucha contra el narcotráfico. Operativos como Adul Transa, emblemáticos desde el punto de vista judicial, también debe ser sostenido a través de las instituciones como el Banco Central del Paraguay, Banco Nacional de Fomento, CENAC, CENAT inclusive, que se está planteando una mayor transparencia y acceso a información desde el Congreso Nacional. Algunos casos emblemáticos deben ser sostenidos en colaboración entre el Ejecutivo y las instancias de la justicia.